Y mírame, tus ojos prohibidos, me quiero ver Quiero ver tus ojos bajo la luna del mar de pie Previdir la historia de nuestro amor una y otra vez En una noche que no quiero perderme sobre tu piel A descubrir la magia de ser misterio de tu piel A descubrir la magia de ser misterio de tu piel A descubrir la magia de ser misterio de tu piel Quiero perderme dentro de ti Y amarte con mi fuerza hasta morir Una tormenta de arena y bien Acércate tu cintura y no dejaré Bésame, besame, besame Bésame, besame, 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 Quiero perderme sobre tu piel A descubrir la magia de ese misterio de tu querer Quiero ver tus ojos bajo la luna de Maraqué En vivir la historia de nuestro amor una y otra vez En una noche pierna quiero perderme sobre tu piel A descubrir la magia de ese misterio de tu querer A descubrir la magia de ese misterio de tu querer